Muy buenas tardes grupo de voceo, muy buen lunes, buen comienzo de semana para todos. Primer turno lo tenemos al joven Tomás Castelay. Que Dios bendiga a este joven grandemente y a todos los jóvenes. Ojalá que después de la escuela estén en un gimnasio y no en la calle.